Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues, ¡Hola! El día de hoy les traigo un video que a mí me gusta muchísimo. Me gusta realmente hacerlo, me gusta verlos principalmente, porque es que cuando voy a comprar en tiendas chinas, me gusta ver referencia de que sí, bueno, si funcionan las cosas, si se hablan buenas, qué tal son los size y todo eso. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un lo que pedí versus lo que recibí, que es como le voy a mostrar fotos de las cosas que yo pedí en la tienda china y cómo se veían. Entonces le voy a mostrar también cuáles fueron las cosas que me llegaron y cuáles cosas que me gustaron, cuáles no y todo esto. Va a ser un video muy sincero y vamos a empezar con la primera tienda que se llama Qi'i. Y de antemano les digo que todos los links se los estaré dejando en la cajita de información por si les interesa adquirir alguna de estas piezas. Entonces, ahora sí, ¡comencemos! Lo primero que pedí fue esta chaqueta rosada. La verdad es que no tenía tanta fe en que realmente fuera de un buen material ni nada de eso, porque yo realmente lo que había pedido con mucha ansia fue lo siguiente que les voy a mostrar, pero esto me sorprendió porque la calidad está súper, súper buena y me encanta muchísimo. Me gusta cómo me queda, realmente después que me llegó ya me la he puesto como cinco veces, bueno, no tanto así, pero como tres veces. Y realmente esto fue exactamente lo que vi en la tienda y estoy muy, muy feliz de haberla escogido porque me gusta muchísimo. Lo otro que yo pedí fue esto, en lo cual sí tenía un poquito más de fe. No es que esté mal, o sea, la calidad está bien y todo, pero me la imaginaba que era diferente. No sé, realmente yo pensaba que me iba a quedar un poquito más grande. Esto yo lo pedí en size M para que me quedara un poquito como que oversize. No lo quise pedir en L porque es que a veces los chinitos se pasan, ya saben. A veces como que los size también corren muy grande. Entonces lo pedí en M cuando realmente yo soy S y aún así no me queda como que súper, súper bien. No estuvo mal, pero tenía un poquito más de fe en que iba a ser más chulito. Ahora vamos a pasar a otra tienda que se llama Ronwee. Ahí yo tengo tres piezas y esta fue la primera. Es algo como que súper básico, pero a mí me gusta tener sudaderas así como esta. Ya sea cuando voy al gimnasio, no para hacer los ejercicios, sino que cuando salgo como que siempre hago diligencias o tengo cosas que hacer. Y me gusta ponerme esto por encima de la ropa del gimnasio y creo que se ve como que un poquito más decente. También me gusta para ponérmela con shorts y cositas así. Entonces pedí esto y la verdad me sorprendió porque ya he pedido en Ronwee este tipo de cosas y la tela como que no me agrada muchísimo. Esta tela está súper bien, no da calor y como que estira. Entonces esto sinceramente sí fue exactamente lo que vi en la página y la verdad estoy muy conforme de haber escogido esto. Otra cosa que a mí me encantó y que me enamoró fue esto, señores. De verdad, me enamoré cuando lo vi, me enamoré cuando me llegó y estoy más enamorada ahora que está conmigo. Es esta chamarra de jeans y la verdad está de súper buena calidad. Miren, esto está bordado en la tela, miren. Entonces me parece súper bien porque conociendo los chinitos yo pensaba que le iban a poner un parche ahí y que ya salieron de nosotros. Pero no, la verdad está muy bien. Esto sí lo pedí en size M porque también quería que me quedara un poquito over size. La verdad es que no, corre como que pequeño. Así que este M para mí corre como un S, es lo único que no me encantó. Quería que me quedara un poquito más grande, pero bueno, ya saben ese dato por si quieren pedir esto, que si son S lo piden en M, si son M lo piden en L y son L. Bueno, pues no sé qué hacer en ese caso. Pero la calidad está súper buena y esto me encantó demasiado. Esto fue exactamente lo que vi en la página. Bueno, esto fue mejor que lo que vi en la página. Otra cosa de runway, la verdad es que runway en esta vez me ha sorprendido muchísimo porque es que ya he pedido en estas tiendas otras veces y no me ha ido tan bien como me fue ahora realmente. Como que la tela de esta tienda a veces no es tan buena o los size o cosas así. Pero las cosas que yo pedí esta vez me encantaron. Pedí esta camisa, es súper básica. Ya sé, yo me fui como que un poquito vintage ahora en este pedido. Pero pedí esta camisa, ya tengo otras jeans, pero esta se veía como que así, como la verdadera, la verdadera camisa clásica jean. Y yo dije, ok, yo me voy a arriesgar. Si no sale bien, bueno, pues lamentablemente, pero si sale bien, bueno, pues qué suerte tendría. Y así fue. Esto fue exactamente lo que vi en la página. Y creo que hasta mejor porque es que runway esta vez me ha sorprendido. La calidad está súper buena. El material también, o sea, la terminación, todo, todo. De verdad, no creo que parezca de una tienda china. Entonces, esto también se los recomiendo. Y recuerden que les voy a dejar todos los links allí debajo. Ahora vamos con otra tienda que la verdad a mí me gusta muchísimo. Es una tienda china también. Y se llama Make Me Chic. La verdad es que las cosas de esta tienda me gustan mucho porque son como que súper chic, como su nombre lo dice. Pedí esto. Ya sé que está súper raro porque yo nunca pido cosas así, como que con tantos colores, ni estampados, ni nada de eso. Pero esta vez quería pedir cositas un poquito diferente. Y lo pedí en size small. O sea, que los size corren súper, súper bien. Hablando sobre la moda y sobre cómo se ve, fue exactamente lo que vi en la página. Lo que no me gusta, porque tampoco le hice zoom, ni dice qué tipo de tela es, es la tela. Creo que ahí se puede ver un poquito como que la tela hace eso. No sé, esta es la parte que no me agrada, pero lo demás está súper bien. Lo siguiente que pedí en esta tienda fue esta chaqueta y me encantó. La verdad, hacía mucho ya quería una chaqueta como esta. Me gusta mucho el detalle que tiene aquí en los brazos. Me gusta que tenga estas cositas acá, como estas líneas, y que la tenga acá debajo. Y también soy súper, súper loca con que tengan estos bolsillos acá, porque me gusta como que entrar en los bolsillos, mientras camino y cosas así. Y esta chaqueta, la verdad, me gusta muchísimo. La calidad está súper bien y por dentro es súper suavecita. Y en estos pedidos, la verdad, es que he salido muy suertuda, porque todo lo que he pedido me ha gustado muchísimo. Y esto fue exactamente lo que yo vi en la página. Ya sé que pasó diciembre y pasaron las cosas de brillo, pero bueno, yo sigo en ese mood todavía. Y hacía mucho quería una chamarra así como esta. Bueno, la encontré en esta página y la verdad, para hacer una tienda china, por el precio y todo, es de súper, súper, súper buena calidad. Está súper fashion, la verdad. Es verde por acá y azul por acá. Entonces tiene estos detalles por aquí que me encantan. Esto ya me lo imagino como que con unos tenis, así con un short, cositas así. O también para salir como que súper glam de noche. Esto me gusta muchísimo porque es estilo bomber, como que es sport, pero al mismo tiempo, como que por los brillos, no sé, yo estoy muy enamorada. La verdad, es una pieza que yo se la recomiendo a cualquier persona, porque la calidad está súper, súper, súper buena. Del 1 al 10, yo le doy un 11 a esta chamarra, o a este bomber, o a esta chaqueta, o a cómo se llame. Me gusta muchísimo y fue exactamente lo que vi en la página. Ojo, un poquito mejor, la verdad. Por último, y para terminar este video, sigo en la onda de los brillos. Pedí esta, ¿cómo se diría? T-shirt dress o algo así, porque es como si fuera un t-shirt, pero de brillo, pero que es en forma de vestido. Y la verdad, la verdad, lo pedí en small. Siento que me queda un poquito grande. Es más o menos lo que vi en la página, porque la página veía que las mangas eran un poquito grandes, y ya sabía que me iban a quedar un poquito grandes, porque esa es la moda que tiene. Pero sí lo siento como que, no sé, como que un poquito largo, pero no es nada que no se pueda solucionar. La verdad, la calidad está súper, súper buena. Y bueno, si tú eres un poquito más alta que yo, no vas a tener ese problema, porque también es que yo soy muy pequeña. Y no importa que haya pasado diciembre, ni que haya pasado ya como que año nuevo y todo eso, porque esto ya yo me lo imagino, como que con unos tenis para salir así, como obviamente de noche, porque ni modo que yo salga a las 12 del mediodía con esto, pero para salir ya sea de noche a una discoteca o hasta cenar. Ya saben que a mí me encanta todo este tipo de cosas así como que muchísimo. Entonces, esto la verdad que me gustó muchísimo. Sí lo voy a cortar un poco, pero ya les expliqué que es que yo también soy muy pequeñita. Entonces, esto sí ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Coméntenme allí debajo cuál fue su pieza favorita y cuál de estas tres tiendas son sus tiendas favoritas. O sea, cuál escogerían de ellas tres. En mi caso, a mí me gusta mucho Make Me Chic. Entonces, ahora sí, nos vemos en la próxima. Los quiero mucho, 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 mucho. No olviden suscribirse, regalarme un like y recuerden que tienen una cita conmigo todos los martes por aquí, por este canal. Bye.